Saludos de nuevo, este es Joshua con College Board del Piense 1. Aprovechamiento en matemáticas, pregunta 2. Dice lo siguiente, dice, la fracción cuyo valor está más cerca de 1 es... Bueno, ¿cómo podemos encontrar esa respuesta? Tenemos ciertos métodos, la respuesta más cercana sería dividir, o sea, literalmente dividir estas dos fracciones y hallar el decimal más cercano a 1. Pero podemos empezar por eliminación. Ahora, 3 quintos. 3 quintos, ¿cómo se compara 3 quintos con 1? Bueno, 1 yo lo puedo escribir como 5 sobre 5. So, para llegar a 3 quintos, tengo que pasar por 4 quintos y después llegar a 5 quintos, que es igual a 1. So, parece que A está más lejos de 1 que lo que queremos, o sea, que podemos eliminar A de seguida. 4 octavos, lo mismo para 4 octavos. 1 lo podemos escribir como 8 sobre 8. Noten que para llegar a 4, de 4 a 8, tengo que pasar por 5 sobre 8. 6 sobre 8, 6 sobre 8 y 7 sobre 8. O sea, que tengo que pasar por 3 facciones para llegar a 1. O sea, que podemos asegurarnos que esto está bien lejos de 1. Ahora, la C y la D son nuestras respuestas que vamos a verificar cuál de ellas está más cerca de 1. ¿Ok? Noten que para llegar a 5, pues solamente una unidad. Para llegar a 10, solamente una unidad. O sea, que estas dos son nuestros candidatos que mejor pueden describir el valor más cerca de 1. So, ahora lo que vamos a hacer es dividir y hallar el valor decimal. ¿Ok? Y después comparar esos dos valores. So, 5 sobre 6 es lo mismo que dividir 5 sobre 6. ¿Verdad? So, ¿cuántas veces cabe? Ups. Lo escribí al revés. Perdona. 6 dividido entre 5. ¿Ok? Ahora, obviamente, 6 no cabe en 5. So, ponemos un 0 aquí. Ponemos un punto decimal. Y añadimos un 0. So, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 50? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Bueno, 6 por 6 es 36. 6 por 7 es 42. 6 por 8 es 48. So, parece que 8 va a ser mi candidato para el decimal. ¿Ok? So, 50 menos 48 son 2. Hallamos el 0. 0. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 20? Pues cabe 3 veces. 6 por 3 es 18. Restamos 2. Noten que esto va a seguir siendo 0.8333 infinito. So, vamos a quedarnos en 0.83. Ahora, vamos a hacer lo mismo para 9 dividido entre 10. So, 10 dividido entre 9. De nuevo, no cabe una vez. So, ponemos un 0. Ponemos el punto decimal. Ponemos el 0 aquí. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 10 en el 90? Pues cabe 9 veces. O sea, que 90 restamos y nos da 0. O sea, que el valor más cercano a 1 va a ser 0.9. Que viene siendo la respuesta 10. Y eso sería todo por hoy. Si les gustó el video, por favor, dale like. Suscríbanse a Motivado. De nuevo, si hubo alguna duda sobre el problema, déjalo en los comentarios abajo. Si necesitan más ayuda a profundidad, estoy ofreciendo tutorial en línea en mi website www.motivado.com. Bueno, espero que les haya gustado y que tengan un buen día.